En este momento nos vamos a enlazar hasta Nueva York con mi querido Enrique Sánchez que sigue de cerca los pasos del presidente allá en su paso por la Asamblea de la ONU en el caso del Consejo de Seguridad. Querido Enrique, ¿cómo estás? Muy buenos días. Te saludo con gusto, Paco. Muy buenos días. ¿Coincidirás conmigo que los últimos acontecimientos ocurridos en la política mexicana, la salida de Santiago Nieto de la UIF, la petición o la entrega ya formal de Estados Unidos a través de la decisión de una jueza, César Duarte, el exgobernador de Chihuahua por casos de corrupción al Estado mexicano, generan una mayor expectativa de lo que será el discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador en la sede de estas Naciones Unidas desde donde estamos transmitiendo en vivo y en directo. El presidente de la República llegó el día de ayer alrededor de las nueve y media de la noche tiempo local, ocho y media tiempo de la Ciudad de México a Manhattan. Llegó escoltado por elementos del servicio secreto que lo trasladaron hasta el hotel Millennium Hilton que se encuentra aquí a un costado de la sede de Naciones Unidas. Le voy a pedir a mi compañero Julio Cajero justamente que haga un movimiento de donde se encuentra el presidente hospedado. Primero comentarte también que hay personal, gente afín a este movimiento Frena que se ha dispuesto aquí frente a la sede de la ONU para protestar ellos por la presencia del presidente mexicano y un poquito más a la derecha en esta calle 44 y la primera avenida está el hotel donde se encuentra el presidente de la República. Quien saldrá, calculamos, pues todavía en una media hora más para trasladarse. Puede venir caminando desde luego, son aproximadamente 150 metros hasta el ingreso principal de la ONU. Sin embargo, sabemos que por seguridad saldrá a bordo de la camioneta que lo trasladó el día de ayer desde el aeropuerto John F. Kennedy hasta este lugar. Enfrente hay contingentes de simpatizantes del mandatario mexicano que lo han estado respaldando durante toda la noche, cantándole las mañanitas previo a su cumpleaños número 68. El próximo sábado 13 de noviembre son aproximadamente unos 200 personas que se encuentran ahí frente al hotel. El servicio secreto les ha pedido que no obstaculicen la vía peatonal, que no obstaculicen la vía de circulación vehicular. De hecho, algunos vecinos de esta calle 44 salieron el día de ayer a preguntar al servicio secreto si no era posible que redujeran un poquito el ruido de los vivas y las mañanitas. El mariachi incluso que llegó ayer por la noche para adelantarle el festejo al mandatario mexicano. Sí era posible que le bajaran un poquito al ruido y así ocurrió. Pero esta mañana, bueno, pues ya se escucha hasta acá los cantos de las personas que simpatizan con el mandatario mexicano. Comentarte sobre los puntos que estarán abordando el presidente López Obrador ante los miembros del Consejo de Seguridad, los 15 miembros del Consejo de Seguridad. El tema del combate a la corrupción, que es punto medular para que no se generen conflictos mayores, no se genere exclusión en el mundo, desigualdad. Esto es lo que estará hablando el presidente López Obrador. Estará acompañado del canciller mexicano Marcelo Ebrard y el representante permanente ante Naciones Unidas, Juan Ramón de la Fuente, con quienes el día de ayer por la noche, Paco tuvo una pequeña reunión en las instalaciones de este Hotel Hilton y una vez que concluya este debate abierto, que se calcula en aproximadamente tres horas, el mandatario estará llevando a cabo un recorrido aquí por Naciones Unidas, observará algunas de las figuras artísticas que han traído creadores mexicanos, entre ellos artistas de Oaxaca, con una figura muy grande aquí, una alebrije muy grande que se dibuja aquí en los pasillos de Naciones Unidas. Por la tarde estará comiendo con personal de la Misión Diplomática de México. También sostendrá, por supuesto, una reunión con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, para hablar sobre temas de actualidad, de la geopolítica y los distintos acontecimientos mundiales, por supuesto, lo que ocurre en nuestro país. Es parte de esta agenda de menos de 10 horas de actividades que tendrán aquí en la Gran Manzana, Paco. Oye, mi querido Enrique, reiteranos otra vez cuál será el horario de las participaciones de la reunión con Guterres, del mensaje en el Consejo de Seguridad de la ONU. La reunión con Antonio Guterres será alrededor de las 9 y media de la mañana, tiempo local, 8.40, tiempo de la Ciudad de México, aquí mismo en la sede de Naciones Unidas, a las 10 en punto, tiempo de Nueva York, 9 de la mañana, tiempo de la Ciudad de México. Estará iniciando este debate que concluirá alrededor de las 12, 1 de la tarde, dependiendo cómo se extiendan las participaciones de los distintos representantes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, a eso de las 1.30 de la tarde, 2 de la tarde, estará llevando a cabo este recorrido. Aquí mismo grabará el mensaje que ofrecerá a las comunidades méxico-americanas, que les agradecerá el apoyo que ha recibido, además de que reconocerá la labor en el envío de remesas, que este año llega a su tope récord en el envío a México por parte de las familias migrantes mexicanas que se encuentran aquí en Estados Unidos y que continúan enviando dinero a sus familias allá en México. De ahí acudirá a la comida que ofrece la misión diplomática al presidente por su estancia en este lugar y de camino al aeropuerto para regresar hoy mismo por la noche a la Ciudad de México, Paco. Muy bien, querido Enrique, muchísimas gracias. Estamos pendientes, muy buenos días. Buenos días, el señor Enrique Sánchez desde Nueva York, desde la sede de la Organización de las Naciones Unidas.